Explícame tu situación, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que yo llevé a la esposa mía a dar a luz en el hospital de San Vicente de Paúl y ellos la llevaron el sábado en la ambulancia, que estaba botando líquidos, desde el sábado hasta esta fecha, supuestamente ayer la sacaron como a las 7 de la mañana a dar a luz y ella en la noche, como no quieren dejar a nadie que esté con ella, en la noche estaba para dar a luz, el doctor que la atendió primero le había dicho a ella que ella daba a luz ya en la noche, como eso de las 12 o las 1 de la noche, entonces cuando ella fue, que estaba con los dolores como a la 1, que estaba bien fuerte ya, que ella sola caminando, casi arretrándose, ellos le dijeron a ella que se estuviera tranquila, cuando apareció la enfermera que logró hallarla, porque ellos se acuestan a dormir todos y se levantan cuando van a llevar una paciente solamente a dar a luz y solamente no es a ella que le ha pasado eso, es a varios, entonces cuando por la mañana yo llego, yo veo, no me dejaron entrar, llevé a una muchacha para que estuviera con ella allá y no me dejaron entrar el puestero abajo, que supuestamente el director le ha dado una orden que no quiere a nadie para allá entro, porque hay cobre, pero el que le da 100 pesos, le da 50 pesos a un puestero de los días entro, o le lleve un jugo, de una vez lo deja pasar, si es familia del puestero, o tiene un primo, o tiene una relación con alguno de ellos, de una vez ellos van y lo dejan pasar, se olvidó las reglas, se olvidó la ley, se olvidó todo, ellos es prácticamente con el que ellos le dan las ganas, que utiliza la ley, y entonces, por eso yo estoy hablando de eso, para que el señor presidente Luis Abinadez y todo el que pueda, el director, quien sea, que trate de tomar caita en el asunto, porque la mayoría de gente se está muriendo y es porque los doctores lo tratan más en el hospital para que se tengan que ir a la clínica y que no tiene dinero, que va al hospital y no tiene dinero para mover a la persona para una clínica, la mayoría lo dejan morir, y se salvan siempre y Dios, si está de Dios es que se salvan, no porque ellos se preocupan por ellos. Yo le hago un llamado a Luis Abinadez, que pudiera hacer, agarrar y quitar los teléfonos, el horario de trabajo a todos los enfermeros y doctores que van a chatear allá, que pongan cámaras, que pueden poner cámaras en el hospital, en cada área, para que se dé cuenta si estoy hablando mentira o verdad, y que manden a quitar todos esos teléfonos, porque ellos simplemente nada más paran chateando y cuando uno va a preguntarle algo, tiene que esperarlo a ellos que yo les dé la gana de terminar y de chatear por el teléfono, para entonces uno contestarle a uno y a veces le dan una mala respuesta, o no le ponen atención. Con respecto a la niña mía, cuando yo fui ayer por la mañana, en la hora, en el horario de las 12, en el horario de la hora de visita, cuando entré al hospital, que pregunté, solicité a la doctora que la atendió en el palco y ella me dice a mí, me dice que la niña nació muerta y que la esposa mía tenía una infección grandísima, supuestamente, entonces yo le dije que sí, que cómo va a ser eso si ellos le toman a ella, le hacen análisis, le hacen radiografía, sonografía, la atienden, la chequean, la evalúan prácticamente hasta los nueve meses, cómo ellos no se dieron cuenta que ella tenía eso. Entonces, después que la niña se muere, que la niña tenía la espalda toda desgarrada, al parecer, de tanto moverse en la barriga y todo, asfixiándose, y ella me salta y me dice a mí, que tiene como ocho horas, me dijo la doctora, que tenía de muerta después que le hizo el palco, y que en la barriga. Entonces, no tanto eso, obligan a la esposa mía a dar a luz directamente, prácticamente sin cesárea, a dar a luz a una muchacha muerta normal. Además, yo lo que quisiera es que algún doctor o algún médico que tenga corazón, que tenga madre, porque el que hace eso no tiene madre, llame y diga a cualquier programa de eso y hable y diga, cuando una mujer bota el agua de palco tantos días, si no se le puede hacer cesárea o qué, o hay que dejarle morir la niña obligada, así como le dejar a morir esa niña, eso fue que le dejar a morir. Entonces, el señor presidente, como él dice, que no vale rango, yo traté de hablar con el director esta mañana que fui al hospital a llevar a una muchacha para que se quedara, para cambiar la que amaneció anoche, porque a base de reclamo y cosas, me dejaron la muchacha quedar anoche, cuidando a la paciente, porque si ellos no tienen gente responsable, tienen que dejar que una gente se quede a cuidarlo, porque ella no se puede levantar de la cama. Cuando hay un paciente que no se puede levantar y una gente no va a darle vuelta, ni tiene que llevarla al baño, ¿cómo la enfermera la van a llevar? Porque está bien que no se hayan gente pasillando y dando vuelta en el hospital, no es nada, pero una persona que tenga que estar ahí, cuidando a una persona que no se puede levantar, que se vea que es necesario, hay que tratar de prácticamente arreglar la ley, como supuestamente dije que tiene, porque la ley que ellos tienen, que si usted no tiene dinero, o no tiene una cuña ya, o no tiene una relación, no vale nada prácticamente, lo dejan pasar, cuando le da la gana lo tienen que esperar y hasta la una de las tardes, como me hicieron ahorita, que dije que iba a llamar el director, que iba a mover la prensa, que iba a hablar de esto de una vez, no duran 10 minutos para de una vez llamar de arriba y mandar a pasar la niña, la que yo llevé para relevar la otra que estaba allá. Mientras tanto me insultaron, me dijeron que no había relevo, que no había esto, y hablando un viaje de disparate. Entonces el director va pasándome por el lado esta mañana y le topo hasta por el brazo llamándolo, y le tope hasta por el brazo para hablar con Emil Noró, pasó como si tuviera soído o loco, yo no sé, me pasó por el lado conociéndome, porque él baja muchas veces para acá, para los rieles, y nos conocemos, y yo le digo buenos días, yo quiero hablar con usted y le topo, y vaya a ver que más asunto me puso un perro que ese director, ni me miró, lo que hizo es que movió el brazo para el lado, como quien dice, me va a contagiar o me va a enfermar, y si soy soído y loco. Entonces la mujer, la esposa de mi abaduría,